Un regalo. ¿Y esto? Superman y la Mujer Maravilla. Bueno, nosotros no somos superhéroes, pero me gustaría pensar que igual que ellos juntos somos capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, Guillermo, de verdad, yo sé que después de todo lo que has pasado este año has vuelto dolido y sin rumbo. Y también sé que lo único que estás intentando es darle un futuro mejor a este despacho. Gracias por la comprensión. ¿Pero? Pero que todavía puedes encontrar un propósito. ¿Qué te parece seguir ayudándonos a cambiar este país? Sabía que ibas a volver con lo mismo, lo sabía. Es que es verdad, Guillermo. Este país está donde está gracias al esfuerzo de muchísima gente, incluidos tú y yo. Es que no te estoy pidiendo nada que no hayas hecho antes. Precisamente por eso sé que no voy a volver a hacerlo. Ni puedo ni quiero. Es que, por más que me lo explicas, no consigo comprenderlo. Estoy cansado de luchar. Tan difícil es. Estoy hasta las narices de darme de bruces una y otra vez contra la realidad. Escúchame. ¿Qué pasaba antes? Cuando estábamos juntos con Rodolfo, con Lenin. Pasaba lo mismo. A veces nos veníamos abajo, pero siempre seguíamos adelante. ¿Y qué conseguimos? ¿Sufrimos demasiado intentando cambiar el mundo? Ya no tiene sentido. ¿O acaso no llevas una semana entera preocupada por el caso de la niña esa de la presa de Yeserías? Sufre si te desgastas, Cris. Cuando lo que tendrías que estar haciendo es asegurarte una vida que garantice que a libertad no le va a faltar de nada. Eso tendrías que estar haciendo. Es que no le va a faltar de nada, porque yo me voy a encargar de eso. Sufrirá, Cris. Sufrirá como hemos sufrido todos. Pero Guillermo, ¿tú no entiendes que todo lo que yo hago, todo por lo que lucho, es precisamente por ella? ¿Para que este país haga honor al nombre que le puse? Ya. Libertad. Pues sí, Guillermo. Todo eso por lo que mi antiguo amigo, el del neolítico, se jugaba el tipo corriendo gran vía abajo delante de la policía. Ese Guillermo ya no existe. ¿Cómo puedes decirme eso? Toma. Guárdase lo mejor para ella. Para libertad. Yo ya hace tiempo que he dejado de creer en superhéroes. Y ahora me voy a hacer un café. Dios.